Desde el primer día que publicamos nuestro sitio, recibimos la primera reservación. Yo soy Marta. Yo soy Diego. Y somos anfitriones de Airbnb en Costa Rica. Cuando nosotros compartimos nuestro lugar, sentimos que estamos creando una comunidad. Nos consideramos embajadores de nuestro país, de nuestro pueblo, de Monteverde. Este tipo de plataforma lo que va a lograr es ver beneficiar a muchas familias de una manera muy sencilla y simple. El optar por una legislación tan dura, ¿verdad? Nos vamos a ver afectados, no solo nosotros, sino todos los costarricenses que nos aportan recursos para nuestros huéspedes. El gobierno tiene que tener un enfoque más hacia la familia costarricense. Nos merecemos tener esta puerta abierta para poder compartir nuestro país. Damos todo porque la gente la pase lindo, la pase pura vida, como decimos nosotros en Costa Rica. Gracias por ver el video.